La iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia del Señor. Hermano de la iglesia, hermana de la iglesia, la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, hermana de la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano de la iglesia, hermana de la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia del Señor. Hermano de la iglesia, hermana de la iglesia, la iglesia, la iglesia del Señor. Hermano de la iglesia, hermana de la iglesia, hermana de la iglesia, la iglesia del Señor. Amén. 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 que me entreguen contigo la obligación del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, esta es la última hora. ¿Han oído ustedes que iba a venir el Anticristo? Pues bien, muchos Anticristos han apadecido ya. Por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. Desde ustedes la vieron, pero no eran de los nuestros. Pues si hubieran sido de los nuestros, habían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para que se pusiera el manifiesto que uno de ellos es de los nuestros. Por lo que a ustedes les toca, han recibido la moción del Espíritu Santo y tienen que ser así en verdadero conocimiento. Les he escrito, no porque no es la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Sí, quiero, con la ayuda de Dios. Gracias. 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 En ese momento todos los que vengan a la iglesia, se vergan todos los que vengan. Y por ser, dijo, o sea, adiós, 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 adiós. Y por ser, adiós. Bendice, Señor, esta medalla, esta niña, esta esclava, esta vela, esta rosario, que bendecimos a su Padre. Te pedimos que sea fuerte de venir gracias a Dios, a Dios, y que la acompañe en su peregrinación hacia ti. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. ¿Todo se bien? Ponemos el premio de la vida y de la juventud, y damos que con el corazón lleno de confianza, dispuestos a cumplir su voluntad. Respondemos, te rogamos, Señor. Por el Papa y todos los obispos del mundo, para que anuncie con alegría a los hombres la buena reina del Señor. Respondemos, Señor. Por todos los obisposados, para que atravesen una vida de gracia en el testimonio de Cristo. Respondemos, Señor. Por el Israel, para que sepa agradecer siempre el don de la vida y todos los beneficios recibidos del Padre del Señor. Respondemos, Señor. Por el Israel, para que el ejemplo de María, el poder de pureza, se conserve siempre todo el cuerpo de alma. Respondemos, Señor. Por el mamá y hermano del Israel, para que sea para él la amor que le conduzca al calzado del Cielo. Respondemos, Señor. Para que el Israel que crezca en la voz, aumente su fe y vive la esperanza. Respondemos, Señor. Por los que nos hemos prohibido para acompañar en la esperanza de gracias, para que participamos en esta celebración, vivamos más unidos a Cristo, nuestro Salvador. Respondemos, Señor. Dios y Padre nuestro, mira como da la súplica de tus hijos, que bien los que hayan venido hasta plantar. Y tú que debes ser el propuesto, concede de seguir tu voluntad por Cristo, nuestro Señor. Amén. Puedes aceptarse. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 se va duro de mí, después de volar me acerco con tú, me creas con tu paz, en cada pedacito de ser más, un beso es paz y así te da. Señor, que tu pueblo te acompañas con variados auxilios, obtenga de tu misericordia la ayuda presente y la futura, para que mientras se afanen por curar el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente las tiran las eternas, por Cristo nuestro Señor. Amén, el Señor esté con ustedes, que Dios, cuya infinita bondad, discipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo, e iluminó este día santísimo con su nacimiento glorioso, alegren ustedes las tinieblas del pecado, e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes, todos, Amén, que el mismo que con la gracia sangre desconseran los pastores que el gran gozo del nacimiento del Salvador, llene los corazones de ustedes de su alegría y los sacan mis amigos del Evangelio. Amén. 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 Amén.